La Candirac ¿Cómo celebra el Día de Muertos? ¿Qué hace para preservar nuestras tradiciones, Juan Pablo? Pues ahorita lo que nos estamos ocupando es que ahorita la cultura americana ha ido agarrando una ojea a nivel internacional en algunas películas célebres Ya podemos ver esto, viene siendo la película de Spectre de James Bond y a la vez como puede ser la película de Coco que es una animación en la que muestra gran parte de nuestros colores los aluches, nuestros muertos como los conmemoramos como un altar aquí se nota que tienen mucha sed porque veo tequila y se me antoja pero lo que estamos buscando hacer ahorita es que a consecuencia de la película de James Bond de Spectre la asociación de hoteles de la Ciudad de México y en su momento con el secretario de turismo del estado que era Miguel Torruco dijeron vamos a hacer algo por México y si nos están pidiendo hacer reservaciones en noviembre para festejar lo que vieron en la película vamos a hacerlo y desde entonces empezó a hacer ahí un festival y ahorita ya están empezando a convocar a nivel nacional para que los diferentes estados se sumen, traigan su comida las diferentes diversas culturas entonces a nivel local decimos si el estado de Quintana Roo recibe más de 15 millones de turistas internacionales ¿por qué no vamos a hacer algo? realmente ahorita los tiempos fueron un poco acotados pero dijimos vamos a empezar desde nuestra trinchera vamos a pedirle a los restaurantes de la Ruta Nader que es una asociación y hay buena relación con ellos es decir, vamos a usar junto la cervecería y otros aliados estratégicos y hay que poner maquillistas vamos a poner lo de las catrinas que la gente saque sus mesas a la calle vamos a poner ahí un concurso de los altares, de los hostales pero dije, ahorita yo creo que lo importante porque incluso hay otros restaurantes como puede ser Cocono que está haciendo su festival que la gente se disfraza y demás es que la gente empiece a adoptar la cultura ya adoptando la cultura y que la gente diga hoy sabes que es un día en el que hay uno que otra activación por la ciudad en la que podamos participar vamos a hacer algo grande vamos a hacer algo para toda la ciudad vamos a crear un producto turístico vamos a compartir el cariño y el respeto que le tenemos a nuestros difuntos en paz a todos los demás entonces yo creo que cada quien tiene una manera muy distinta la gente piensa muy distinta acerca de la muerte pero para nosotros termina siendo una celebración y un honor que la muerte no es el final de la vida pero es el comienzo de otra vida entonces es lo que estamos buscando hacer en la Ruta Nader ¡Suscríbete al canal!